Y ahora les vamos a presentar un tema que le preocupa a toda la sociedad argentina. En los últimos 30 días se ha notado un importante repunte en los actos vandálicos en los campos argentinos. Las entidades rurales piden más acción, protección y seguridad a las autoridades locales, provinciales y nacionales. Un trabajo realizado con los presidentes de la Sociedad Rural de Río Cuarto y la Sociedad Rural de Jesús María. Quiero que nos cuentes antes que nada qué pasó realmente, vos lo has vivido en vivo en ese momento y cómo está la situación hoy. Bueno, antes que nada muy buenos días a todos ustedes y realmente gracias por la preocupación que ha demostrado todo el medio. Bueno, es un fuego que nació en la banquina. Está muy claro que no fue ningún productor, no fue ningún empleado, no fue ninguna máquina que anduviera mal. Era un día muy tranquilo y bueno, arranca un fuego en la banquina. Hay sin duda dos posibilidades. Un descuido de algún conductor negligente que tiró una colilla o alguien que prendió fuego. Bueno, el daño que ocasionaron es, más allá del daño económico, el daño ecológico que han ocasionado realmente de manera gigantesca. Se han quemado a nosotros unas 120 hectáreas y a un campo vecino unas 100 más. Y después unos rollos que nosotros teníamos para la alimentación de los animales en el invierno, para reservar, tal vez el daño o todo. David, ¿qué cultivo tenías en el campo en ese momento? Teníamos un rastrojo, ya habíamos levantado la cosecha, era un rastrojo de soja y un rastrojo de maíz. Lo que pasa es que pasó el fuego y al instante era tanto el viento que el campo empezó a volar. Y toda la capa fértil de la tierra se empezó a volar y empezó a ir para cualquier lado con el viento. Y todo lo que sobra de la cosecha anterior lo cuidamos con oro, porque es la materia orgánica joven, que se va a transformar en materia orgánica y va a ser más fértil la tierra y es parte de las virtudes de la cinturidad. Bueno, todo eso se perdió y se desparramó por todos lados, dejando una tierra arrasada, totalmente improductiva, que por dos o tres años va a ser unos cultivares muy pobres o muy poquitos. No, no, esto, y no hay dudas que van a dar. No hay ningún, en el caso del fuego mío puede haber una duda porque nació en la banquina, porque en el caso de Gabriel está claro que es muy intencional y en el caso de la rotura del silo bolsa también está claro que es intencional. Un silo bolsa no se rompe de punta a punta y no se rompen diez puntos. No hay duda que es un acto vandálico y es parte, sin duda, de la grieta que se ha fomentado durante estos últimos treinta, cuarenta, diez, ponele los años que vos quieras. Y bueno, y es parte de lo que de una buena vez tenemos que terminar como país con esto. No hay duda que el país así no puede salir. Después de esta pandemia van a quedar muchos heridos y tenemos que estar todos unidos y juntos para poder salir adelante. Nosotros hemos visto que se han intensificado los casos, tanto de vandalismo como de delitos rurales. En realidad en nuestra zona no habíamos tenido todavía casos hasta esta semana que el fin de semana tuvimos dos o tres hechos delictivos, incluso con robo de mercadería, lo cual nos preocupaba mucho. Incluso nosotros antes de estos hechos ya habíamos hecho una charla con el jefe de la departamental norte de patrullos rurales, mostrándole nuestra preocupación de lo que estaba sucediendo en otras zonas y la verdad que, bueno, obtuvimos la respuesta de ellos instalándose mucho más en los caminos rurales y demás. Vemos una mayor presencia de las patrullas rurales y algunos hechos resueltos. Entonces, digámoslo también con todas las letras, el robo de dos tractores a un socio de la rural, ese hecho se esclareció, recuperaron los dos tractores. Y bueno, el fin de semana un hecho en Caña de Luque, cerca de Caña de Luque, de un productor también con una rotura de silobolsa y una extracción de una parte, robo de parte de la mercadería, lo cual nos preocupa mucho, que se ha intensificado también. Desde la institución repudiamos esos hechos porque son hechos criminales. También el gobierno nacional debería expresamente decir que tienen un repudio sobre estos hechos. Esto poco favor le hace a tratar de concordar, de producir, de mejorar, de que el productor se sienta confiado en trabajar para ser el motor de la economía argentina. Va a necesitar muchísimo de que el productor agropecuario, como sujeto inversor, independientemente de lo que digamos los dirigentes, se ponga a trabajar para producir, para agregar valor, como lo hacemos muchos productores en el norte de Córdoba, pero necesita de eso generar confianza. Creo que todos estos hechos, más las pocas manifestaciones de los gobiernos, más acciones que ha venido realizando, van en contra de la confianza que se debe generar. A mí me parece que hay que estar atentos, que hay que estar en contacto con las patrullas rurales, que hay que confiar en la policía, declarar, estar mucho más atentos que antes. Cualquier movimiento raro, que encuentren, que tengan, por favor, que se comuniquen, que insistan, aunque parezca, aunque sea diez veces que tengamos que llamar, pero que haya una comunicación rápida. Y por otro lado, mantener la calma, estar atentos y mantener la calma para que esto no se vaya de madre, digamos.